Hola, yo soy Gaby, tengo 19 años y soy la representante de Panamá en el Luke Sison 2015. Con tu ayuda, sé que puedo llegar a la alfombra de E! Entertainment y entrevistar a todos los famosos en New York Fashion Week. Para apoyarme necesito que te metas en www.looksison.com. Busca mi foto y abajo sale Gabriela. Si me das 10 puntitos, puedo llegar hasta allá. Y puedo ser Panamá en las pantallas de E! Entertainment. Panamá somos todos y sé que cuento con tu apoyo.